Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy vengo a proponerte escuchar y mirar un cuento de un autor que vos ya conoces, que se llama Saki. Si haces memoria, seguramente te vas a acordar de La Ventana Abierta, que es un cuento que compartimos hace unas semanas. Bueno, el cuento que comparto hoy con vos, se llama el narrador de historias y te invito para comenzar este cuento a realizar un viaje en tren, así que prepárate porque tenemos un viaje largo, ojalá lo disfrutes. Y el cuento dice así, era una tarde calurosa, el vagón del tren resultaba sofocante y todavía faltaba casi una hora para la próxima estación. Viajaban en el mismo compartimiento dos niñas pequeñas y un niño, acompañados por su tía, ubicada en un rincón, y un señor solterón, ubicado en el extremo, quien no formaba parte del grupo. Los niños se habían adueñado de todo el lugar y conversaban con la tía de manera incansable, persistente, recordando las delicias de una mosca que se niega a ser ahuyentada. La mayor parte de las frases de la tía comenzaba con no, y casi todas las de los chicos con por qué. El señor no decía nada. No, Cyril, no, exclamó la tía mientras el niño golpeaba los almohadones del asiento levantando una nube de polvo con cada golpe. Ven a mirar por la ventanilla, agregó. El chico se acercó de mala gana. ¿Por qué están sacando las ovejas de ese campo? preguntó. Supongo que las llevan a otro campo donde hay más pasto, dijo la tía débilmente. Pero hay mucho pasto en ese campo, protestó el chico. No hay más que pasto allí. Tía, hay mucho pasto en ese campo. Tal vez el pasto del otro campo es mejor, sugirió tontamente la tía. ¿Por qué es mejor? fue la rápida e inevitable pregunta. Oh, mira esas vacas, exclamó la tía. Casi todos los campos que atravesaba el tren estaban llenos de vacas o bueyes, pero ella hablaba como si estuviera señalando algo fuera de lo común. ¿Por qué es mejor el pasto del otro campo? insistió Cyril. El seño fruncido del hombre se iba convirtiendo en una mueca de disgusto. Un tipo duro y antipático, pensó la tía, mientras se mostraba ella totalmente incapaz de llegar a una decisión satisfactoria acerca del pasto del otro campo. La niña más pequeña comenzó a entretenerse recitando un poema. No sabía más que el primer verso, pero lo repetía una y otra vez, en tono monótono, sin cansarse nunca. Parecía que hubiera hecho una apuesta de que podría decirlo dos mil veces seguidas. Vengan a escuchar un cuento, dijo la tía. Los chicos se acercaron a ella con indiferencia. Era evidente que no tenía muy buena fama de narradora. En voz baja y en tono confidencial, interrumpida con frecuencia por insolentes preguntas en voz alta de sus oyentes, la tía comenzó un cuento deplorable, aburridísimo, sobre una niña buena que tenía muchos amigos gracias a su bondad y que finalmente era salvada del ataque de un toro furioso por un grupo de personas que admiraban su virtud. —Si no hubiera sido buena, ¿la habrían salvado? —preguntó la mayor de las niñas. —Eso era exactamente la pregunta que el hombre hubiera querido hacer. —Bueno, sí —admitió la tía algo insegura—, pero pienso que no habrían corrido tan rápido para ayudarla si no lo hubieran querido tanto. —Es el cuento más estúpido que escuché en mi vida —dijo la mayor de las niñas, muy convencida. —Tan estúpido que dejé de escucharlo enseguida —dijo Cyril. La niña pequeña no hizo ningún comentario, pero hacía rato que había vuelto a repetir el sonzonete de su verso favorito. —Parece que usted no tiene gran éxito como narradora —dijo de repente el hombre desde su rincón. La tía se puso a la defensiva ante ese ataque inesperado. —Es muy difícil contar cuentos con los que los chicos puedan comprender y apreciar a la vez —respondió secamente. —No estoy de acuerdo —dijo él. —Tal vez quiera usted contarles un cuento —fue la respuesta de la tía. —Cuéntenos un cuento —pidió con énfasis la mayor de las niñas. Había una vez —empezó el hombre— una niñita llamada Berta que era extraordinariamente buena. El interés momentáneo que tuvieron los chicos se vino abajo de golpe. Todos los cuentos parecían espantosamente iguales, sin importar quién los contara. Berta hacía todo lo que le ordenaban. Decía la verdad, conservaba limpia su ropa, comía flanes de leche como si fueran pasteles de dulce, aprendía perfectamente sus lecciones y tenía muy buenos modales. —¿Era linda? —preguntó la mayor de las niñas. —No tan linda como ustedes —dijo él—, pero horriblemente buena. Los chicos tuvieron de inmediato una reacción favorable. La palabra horrible relacionada con la bondad era algo que llamaba la atención. Era tan buena —continuó— que había ganado varias medallas por su bondad y siempre las llevaba prendidas al vestido. Tenía una medalla por su obediencia, otra por su puntualidad y una tercera por su buen comportamiento. Eran grandes medallas de metal que tintineaban al chocar una con otra cuando caminaba. Ningún otro chico en la ciudad donde vivía tenía tres medallas. Por lo tanto, todos sabían que debía ser una niña súper buena. —Horriblemente buena —recordó Cyril. Todo el mundo hablaba de su bondad y el príncipe de ese país se enteró y dijo que, como era tan buena, tendría permiso para pasear por su parque una vez por semana. Era un parque muy hermoso que estaba a las afueras de la ciudad y no se permitía entrar en él a los niños, así que era un gran honor para Berta ser invitada allí. —¿Había ovejas en el parque? —preguntó Cyril. —No, no había ovejas. —¿Por qué no había ovejas? —fue la pregunta inevitable. La tía se permitió una sonrisa burlona. —No había ovejas en el parque —agregó el hombre—, porque la madre del príncipe había soñado que su hijo sería asesinado por una oveja o que sería aplastado por un reloj de pared. Por esta razón, el príncipe no tenía ovejas en su parque ni relojes de pared en su palacio. La tía contuvo un suspiro de admiración. —¿Al príncipe lo mató una oveja o un reloj? —preguntó Cyril. —Como todavía está vivo, no podemos saber si el sueño será realidad. De todas maneras, no había ovejas en el parque, pero sí había muchos chanchitos corriendo por todos lados. ¿De qué color eran? Negros con las caras blancas, blancos con manchas negras, totalmente negros, grises con manchas blancas y algunos completamente blancos. El narrador hizo una pausa para que los chicos pudieran imaginar vívidamente los tesoros del parque. Luego continuó. Merta se sentía un poco triste porque no había flores en el parque. Había prometido a sus tías con lágrimas en los ojos que no arrancaría ninguna de las flores del amable príncipe y estaba decidida a cumplir su promesa. Por eso se sintió una tonta al ver que no había flores por cortar. —¿Por qué no había flores? —Porque los chanchitos se las habían comido todas, respondió enseguida el hombre. Los jardineros le habían dicho al príncipe que no se podía tener cerdos y flores a la vez, y él prefirió tener cerdos, no flores. Hubo un murmullo de aprobación por la excelente decisión del príncipe. Mucha gente hubiera decidido lo contrario. Había muchas otras cosas hermosas en el parque. Había estanques con peces dorados, azules y verdes, árboles con hermosos loros que decían cosas ingeniosas, colibríes que cantaban melodías populares. Berta caminaba por el parque pensando, si yo no fuera tan extraordinariamente buena, no me hubieran permitido entrar en este hermoso parque y disfrutar de todo lo que se puede ver aquí. Y sus medallas tintineaban una contra otra mientras caminaba, recordándole lo buena que era. Justo en ese momento, un enorme lobo empezó a merodear por el parque buscando algún chanchito gordo para la cena. ¿De qué color era? Preguntaron los chicos cada vez más interesados. Del color del barro, con la lengua negra y unos ojos grises que brillaban con ferocidad inimaginable. Lo primero que vio fue a Berta. Su delantal era tan blanco y limpio que se resaltaba desde lejos. Berta vio al lobo, vio que se le acercaba y empezó a desear que nunca lo hubieran invitado al parque. Corrió tan rápido como pudo, con el lobo a los altos tras de ella, pisándole los talones y logró esconderse en medio de un matorral muy pero muy espeso. El lobo iba olfateando entre las ramas con esa negra lengua colgando y los ojos grises brillando de furia. Berta estaba terriblemente asustada y pensaba, si no hubiera sido tan extraordinariamente buena en este momento, estaría salvo la ciudad. Pero el perfume de los arbustos era tan fuerte que el lobo no pudo detectarla y el matorral era tan tupido que por más que la buscara no podía verla. Entonces decidió que sería mejor marcharse y atrapar un chanchito. Berta empezó a temblar como una hoja al sentir al lobo rondando y olfateando hacia alrededor y tanto tembló que la medalla de la obediencia, chocó contra la buena conducta y la de la puntualidad. El lobo, al oír el tintineo de las medallas, se detuvo a escuchar. Se lanzó sobre el arbusto donde sonaban y con sus ojos grises brillando de ferocidad, arrastró a Berta hacia afuera y la devoró hasta el último bocado. Lo único que quedó de ella fueron sus zapatos, un pedazo de sus ropas y las tres medallas de la bondad. ¿El lobo mató a alguno de los chanchitos? No, escaparon todos. El cuento empezó mal, dijo la menor de las niñas, pero tuvo un hermoso final. Es el cuento más hermoso que he escuchado en mi vida, dijo la mayor de las niñas, con decisión. Es el único cuento hermoso que he escuchado en mi vida, dijo Cyril. La tía no estuvo de acuerdo. Un cuento muy inadecuado para los niños. Usted ha destruido el resultado de mi cuidadosa enseñanza. De todos modos, dijo el hombre mientras recogía su equipaje y se preparaba para bajar del tren, los mantuve tranquilos durante diez minutos, algo que usted no fue capaz de lograr. Pobre mujer, pensaba luego, mientras caminaba por el andén de la estación. Estos chicos van a atormentarle en público seis meses seguidos pidiéndole que les cuente un cuento inadecuado. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Durante un viaje en tren, tres inquietos niños y su vieja tía comparten vagón con un joven desconocido. En un intento por apaciguar a los niños, el joven cuenta la historia de Berta, una niña horriblemente buena. Un clásico de la literatura inglesa, de la mano de Saki. Espero que te haya gustado y que lo hayas disfrutado. Nos encontramos en una próxima aventura. Que estés bien, cuídate.